Llegaron los saludos de Gran Tatín, el libro de oro de Tatín, aquí están con el chico y la chica, estamos ready Tatín, estamos listos, 30 segundos Tatín, chao Gloria Rivera Muñiz cumplió año de Mayagüez, Itac de Carolina, planilla a las muchachas que trabajan ahí, Gloria Rivera, Natalia, Anthony, Carlos, todos Noriegas, son Noriegas todos ellos Silvia Rivera, hermana Evelyn Cruz de Mayagüez, Lourdes de Sabana Grande y Careli que cumplió 11 añitos, cambia papá Cambia papá, llega muchacho que se me calla ahí, Evelyn López, súbelo, súbelo, cumple de cagua Diana Méndez, Digna Méndez y Alexandra del hospital, auxilio mutuo de área de trasplante, saludados, un beso grande de parte de la jefa La prima Martita Helado y Rosa, centro de Jardín, de Dorado, que están aquí con nosotros, digan, eh, eh, han dormido En cagua, Roxana que se recupere, Italia Victoria, Rebeca, Zoe, Adriel, Esteban, Nieto de Moncho, Méndez y Michi de Palomas de Comerío Tiempo, Tatín, yo voy a una pausa, vengo rápido con el Open Talent Show Y a Yella de Lloren, vengo allá, esto es Puerto Rico, gana a Yella Y por eso es que ya le dice que le dejé un pedazo Por eso es que ya le dice que le dejé un pedazo